Joder, vaya laguero, pero, pero disparo de hombre, vaya francazo, va hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tío, ha todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos en el informe, comentando informe y estamos ya con la nueva actualización 1.15.81, 1.081 y bueno como podéis ver en el mensaje dice un mapa de laboratorio, un mapa de bloques, el mapa 10 y es un gran mapa abierto con varios caminos y muchas salas, no sé qué, bueno. Y después dicen que los objetivos con temática de vacaciones, la camiseta del elfo y la cabeza de regalo de Drake, pues estarán disponibles durante una semana más, nada más. Participación en el torneo no sé cuánto y bueno, que van a sacar un montón de noticias a principios de febrero, la primera semana de febrero, eso lo leí en la página, pues van a sacar noticias frescas, como dicen ellos. Y bueno, pues vamos a ver el nuevo mapa de laboratorio este, os dejo en descripción el enlace con la fuente de la noticia para que lo veáis vosotros como siempre y vamos a ver quién hay por aquí, si tienen gente, todavía es jugando. Bueno, pues si todo el mundo está jugando, vamos a buscar partida, laboratorio, bueno ya jugué un par de ellas, lo que pasa es que tenía el pen a tope de memoria, no me acordé de copiarlo, lo de por la tarde, vaya empanado y le doy a grabar y me grabó un minuto y medio. Ya había empezado la partida, iba a grabar la primera como siempre, pero bueno, pues mientras pasaba toda la memoria esa para el ordenador, me jugué un par de ellas. No está mal el mapa, pero no sé, yo os digo, yo voy a jugar con la fal, para franco no es, para franco no es el mapa, ya os lo digo yo, no hay, siempre hay una pared, o sea, no hay el campo abierto, cero. Y es más de cal 7, de m9 que de otra cosa, partida en curso, no tío, venga, joder, me cago en todo, que así lo puedo enseñaros, bueno, sí que puedo porque ya jugué una entera, creo, o igual me fui de alguna, creo que me fui de alguna que iba jugando con unos lagueros y me fui, vale, después no hay problema, pues vamos a jugar esta, pero es una pena, me gustaba enseñaros desde el principio. Bueno, de momento armas poderosas, vamos a dar aquí asco, de momento armas poderosas, hay el misil en el centro de la pantalla y en un lado está la tibol, que yo sepa. Bueno, voy con la cal 7 como podéis ver, así que imaginaos cómo es este mapa para que me ponga la cal 7, ya veis, son todas habitaciones, no hay sitio, mira, si quieres franco tirar, ¿a dónde? Mira, no hay, no hay puntos para franco tirar. Entonces, pues, cal 7, y bueno, me iba a poner la fal, pero como estaba de leer ya, de comentando, pues no me enteré y no la puse. Pues ya veis, el mapa es cerradísimo, y pues eso, mirad, es para, hombre, para la tibol también, ¿no? Pero ya veis que, pues no, subir por aquí, a ver, es que aquí solo es para colgarse, y tienes que ir para al lado, por aquí, vale, vale. Joder, si están los cojones de las M9, tío, matan en medio segundo, no es de este puto mundo, tío. Aparte estas horas, son casi las 4 y media o 4 de la mañana, creo, a ver. Sí, son las 4 menos cuarto, y claro, jugamos con Estados Unidos, y pasa lo que pasa, señores, ¿entiendes? La gente lleva sus mil millones de megas. Nada más, recoge la, capullo. Se ha venido a mí por la espalda con el experto en armas en oro. Tiñoso, que eres un tiñoso. Bueno, a ver si pongo el pertrecho, que nunca me acuerdo. Vale, voy con la fal, voy a quitar la cal 7, ¿no? Pero bueno, que voy con la fal. Ya veis, el mapa es reviradísimo, o sea, es, pues eso. Para jugar a ciegas, a mí no me gusta, a mí ya os digo que no me gusta. Me parece un mapa bastante soso. Hombre, claro, claro que sí, otra vez tú, pesado. Mirad, ahí estaban cogiendo el misil, si os fijasteis, en el centro de la pantalla. No sé ni para dónde tirar granadas, el mapa es mazo de laberíntico. Es muy laberinto el mapa, tío, es un mazo de columnas, no tiene referencias, ¿sabes? Bueno, tengo aquí una bomba rápida. Entré en el equipo bueno, como podéis ver, en el otro lado la gente, pues hace lo que puede, ¿no? Vale, hambre, qué oportuno este. Qué oportuno el de mi equipo, tío, de verdad, qué oportuno. Y bueno, la gente no para de jugar con la puta cadencia, como aburren que le quiten, no sé, daño a la cadencia, tío. Ahora este me lo roban, venga. Hay agurillas estos, venga, por ahí, buscamos la puta vida. Ahí hay un misil, no sé por qué no lo coge la gente. Y bueno, ya os digo, a mí no me gusta nada el mapa, pero nada, nada, nada. O sea, no se puede francotirar nada, ya sabéis que me gusta un montón, lo único así en este pasillo. A ver, sacaos del puto medio, tío, pero es que, joder, qué gentuza, tío. Coño. Pero visteis vaya lagazo el tío este. Venga, hombre, esto está más lagado, es que el juego ahora mismo... Da bastante asco jugar, ¿eh? Bastante asco. Nada, la gente no se muere, yo sí, ¿eh? Pero ellos no. Jamás por culo, ya. Vale, me tomo su venganza. Pesaditos, que me tiraron 40 millones de granadas ahí, tío. Pues ya veis, a mí el mapa, hombre, no es que sea una mierda, pero a mí me parece bastante soso, un mapa bastante soso. Bastante laderíntico de ir por ahí juntitos, dando por culo, ¿sabes? Este los encuentras de cara, a 3 o a 4 siempre, y... No sé, no sé, no lo encontré en un sitio para rango tirar aún, la verdad. Solo tiene estas alturas, solo tiene dos alturas. No hay más que lo que veis. El mapa es enorme, pero es eso, todo habitaciones cerradas, a mí no me gusta. Hola, ahí ya se acabó la partida. 5-5, por el culo de la... Y la bomba rápida esa iba bien, tío. Y va y se mete el tío delante, joder. Venga, por ahí. Bueno, pues vamos a partida personalizada, vamos a... Comunidad, perdón, a comunidad, vamos a cine. Y vamos a... Esta de aquí. Bueno, cualquiera me vale. Vamos a ver dónde están las armas poderosas, etc. Vale, quitamos esto. Aquí estoy, bueno. Da igual a lo que vamos. Vamos por ahí. Y vamos a enseñaros a dos... Mira dónde está esta gente ya, increíble. Vale, el misil está aquí, que viene este a por él, ¿veis? El misil está aquí. Vale, aquí tenemos el misil. Vamos a ver esto desde arriba, a ver qué tal, qué visión nos da. Ya veis, el mapa es lo que veis. Mirad, esto, esto, no es más. Es un zulo. Dicen que es grande, es una mierda de grande, tío. Esto, es un zulo. Como mucho hace una aldea del desierto, pero sí, y dos alturas, no tiene más. A mí no me parece. A mí no me gusta, en serio, el mapa. Pero nada, no me gusta nada. ¿Qué más? Mirad, la tibola aparece aquí. Si es que la encuentro, a ver. ¿Ya la cogieron? No creo. Vale, aquí está la tibola, ¿veis? O sea, si vienes de la base azul, veis, este ya viene a cogerla, ya le queda de camino. Pues aquí tenéis la tibola. A la derecha de la base azul, a la izquierda de la base rosa. Y sé que hay una Desert Eagle. Pero no sé dónde. Vamos a ver si encontramos una Desert Eagle. Por aquí el misil, vale. Vale, joder. Bueno, pues la Desert Eagle la tenéis aquí. Hice un corte porque estuve un rato buscándola, la verdad. Mirad en dónde está la cabrona. O sea, que bajando por la base azul está aquí en la izquierda. O sea, que vamos a recapitular. Desert Eagle. Base azul, a la izquierda bajando. Base rosa, a la derecha, al fondo de todo. O sea, no llegas a ella. Increíble. O sea, que si sales en la base azul, llegas a todas las armas en 0.5. Mirad qué mal colocaron las armas poderosas. Atención, mirad. La tibola está aquí. Más cerca de... O igual está equidistante, no lo sé. Y luego el misil está... Más cerca también. Mirad, está aquí. Bueno, más cerca no. Es 50-50, ¿no? Es mitad-mitad. 50%-50%. Bueno, pues las armas poderosas... Ya las visteis. Y nada más. Bueno, jugaré alguna. A ver si me sale alguna partida buena y la subiré. Porque la verdad es que esta fue un fracaso. Fue en 5-5. Fue una partida ya empezada. ¿Qué queréis que le haga? Y nada más. Ya sabéis. Live favorito. Escribíos para más vídeos. Como digo siempre, chavales. A viciar.